Te estoy dando una de 500 compa ¿De donde me diste? Yo no he dado nada Te di una de 500, entonces ahorita te doy el otro de 500 En vez de llegar el número de taxi De una de 500 compa, hasta le doy otra de 500 Para que no lo ponga 21.50 21.10